¡Suscríbete al canal! Yo sé, bebé, que los dos no queremos comer Dice que estoy loco, que he perdido el coco Que no voy a poder arreglar su cora roto Dime, dime, ¿qué vamos a hacer pa' pasarla bien? Es mi princesa, está enamorada, me escribe cada mañana No quiero nada, no pido nada, quiero estar con ella en la cama Luz apagada, puerta cerrada, estar juntos sin ningún drama Ella no es mala, es una damba y tiene la mente dañada Oye, baby, where have you been? Te busco a ti, no me rendí Te lo doy todo de algún modo, tú me controlas a mí Quiero dormir pensando en ti, quiero saber que estás pa' mí Quiero tenerte siempre aquí, quiero tenerte si esto es serio Creo que tengo una adicción, busca cura, un remedio, dame una solución Yo te amo, tú me amas, darlo todo por amor Yo soy tuyo, tú eres mía, I think we can share it up Dime, dime, ¿qué vamos a hacer pa' pasarla bien? Yo sé, bebé, que los dos no queremos comer Dice que estoy loco, que he perdido el coco Que no voy a poder arreglar su cora roto Dime, dime, ¿qué vamos a hacer pa' pasarla bien? Vivo durmiendo en el hoy y viviendo el mañana Baby, pa' ti yo estoy, no tengas miedo de nada Yo quiero darte mi amor, pa' que te sientas amada Yo quiero darte mi amor, pa' que no pienses en nada Quiero ser feliz, pero junto a ti Quiero ser yo quien te haga sentir Quiero ser yo el que te haga reír Quiero ser yo el que te haga feliz Baby, where have you been? Te busco a ti, no me rendí Te lo doy todo de algún modo, tú me controlas a mí Quiero dormir pensando en ti, quiero saber que esto es pa' mí Quiero tenerte siempre aquí, quiero tenerte siempre aquí Dime, dime, ¿qué vamos a hacer pa' pasarla bien? Yo sé, bebé, que los dos no queremos comer De que estoy loco, que he perdido el coco Que no voy a poder arreglar su cora roto Dime, 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 ¿qué vamos a hacer pa' pasarla bien? Dime, ¿qué vamos a hacer pa' pasarla bien? Yo sé, bebé, que los dos no queremos comer